Si nos dejan, nos vamos a querer poder vivir Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Ya no podemos ver, lo que es el mundo guía Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y a ti, juntos los ojos, siempre te dimos, será que has soñado Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Gracias 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 Gracias